Un saludo para todos, soy el profesor Yacer Kawan y en la clase de hoy voy a hablarles sobre los elementos básicos de Microsoft Word. Microsoft Word es un procesador de texto que nos permite elaborar múltiples documentos, ya sean tareas, cuentos, historias, trabajos escritos, ensayos y nos permite editarlos, cambiarle el tamaño a la fuente, el color, el estilo y muchas otras cosas. Lo primero que observaremos al abrir el programa será la hoja en blanco en la cual podemos escribir utilizando el teclado. Debo escribir una palabra, voy a escribir hola. Si yo quiero bajar para escribir debajo de esta palabra, tengo que presionar la tecla Enter o Intro y así paso a la siguiente línea. Luego en la otra línea puedo escribir de la misma forma que escribiré arriba. Escribiré otra cosa. Bien. Ahora, para modificar el estilo, el color y el tamaño de estas letras, debo primero seleccionarlas. Para eso debo dejar presionado el clic izquierdo, desde el principio hasta el final de la oración, hasta que se sombre todo. Una vez que ya tengo seleccionado el texto que quiero modificar, voy a empezar a trabajar con las opciones de fuente, para cambiar el color, el tamaño y el estilo de la fuente. Para cambiar el tamaño, debo hacer clic izquierdo en esta flechita al lado del número y elegir un número de tamaño de fuente mayor. Fíjense si le pasamos el cursor por encima, ella va aumentando de tamaño. Voy a elegir esta. Para cambiarle el estilo, es en esta flechita, donde nos aparece una lista de fuentes diferentes. Podemos elegir la que nos guste. Voy a elegir cualquiera. Esta. Y para cambiarle el color a esa fuente, lo hago aquí. Acá aparecen los colores. Donde también podemos elegir el que nos guste. Todo con el clic izquierdo. Ya que modificamos nuestro texto, solo hacemos clic en cualquier parte de la hoja para que se deseleccione. Ahora, para borrar nuestro texto, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacer clic al final, clic izquierdo al final de las palabras, de la última letra, y vamos presionando la tecla de borrar, Backspace, que tiene normalmente una flechita hacia atrás. Y la vamos presionando varias veces hasta que se elimine lo que queremos borrar. O también podemos, con el clic izquierdo presionado, seleccionar toda la palabra que queremos eliminar y presionamos la tecla de borrar. Para guardar nuestro documento, debemos presionar este disquete. Cuando nosotros lo presionemos, nos va a preguntar en qué carpeta queremos guardarlo. Yo voy a elegir esta y voy a escribir el nombre de mi trabajo. Voy a colocarle trabajo y presiono guardar. Ya se guardó mi documento. Si quiero empezar otro, simplemente hago clic izquierdo en archivo y selecciono nuevo. Documento en blanco y listo. Empiezo un trabajo desde cero. Con esto pudimos ver que es muy fácil, muy sencillo crear nuestros cuentos, nuestros textos y modificarlos con Microsoft Word. ¡Gracias! ¡Gracias!